que tal amigos como estan yo soy andy o gous o gimarme y este video de un ver en el titulo les traigo un truco de dinero infinito duplicando autos totalmente bestial por lo cual yo espero que puedas dejarme un like y suscribirte para más contenido diario de GTA V Online y también recuerda que puedes activar la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los trucos y videos relacionados a este y seas el primero en verlos vale también recuerda que el video de fondo me lo ha dejado mi gran amigo Goku Crack por lo cual vas a tener su canal en la descripción vale y pues nada para este truco lo que tenemos que hacer es tener un garaje de oficina y tenemos que tener la ayuda de un amigo y además de esto tenemos que tener un LLG ya tuneado dentro del garaje vale este LLG lo tenemos que colocar en la tercera posición de nuestro garaje para poder realizar el truco vale apenas tengamos el LLG ya tuneado en la posición del tercer lugar de nuestro garaje de oficina pues nos vamos a tener que montar a el de piloto vale y nuestro amigo el cual nos va a ayudar a hacer este truco se tiene que montar en el vehículo de copiloto ya que ahora nuestro amigo tiene que hacer un paso muy importante para poder duplicar los vehículos vale entonces pues nada nos salimos del garaje con nuestro amigo nuestro amigo tiene que presionar flecha hacia abajo tiene que irse a un personaje del modo campaña y se tiene que quedar en el menú que vieron anteriormente vale nuestro amigo se tiene que quedar en este menú todo lo que viene a ser el tiempo en el que estemos haciendo el truco vale luego después de esto simplemente tenemos que volvernos a meter a nuestro garaje recordando que nuestro amigo se tuvo que haber quedado en el menú que vimos anteriormente para irnos al modo campaña vale y como dije lo vuelvo a repetir ya que es muy importante nuestro amigo no se puede salir de este menú hasta que terminemos el truco vale después de esto nos tenemos que bajar del vehículo y como podemos ver nuestro amigo se va a montar de piloto en el vehículo vale esto es muy importante y quiere decir que el truco ha funcionado vale luego después de esto tenemos que dirigirnos al círculo azul que se encuentra en nuestro garaje y tenemos que cambiar el garaje de la tercera posición tenemos que pasarlo a la posición número 6 vale entonces apenas hagamos esto vamos a ver que se va a buggear y se va a desaparecer el vehículo vale tenemos que esperar unos 5 segundos y vamos a ver que el vehículo va a volver a spawnear vale esto quiere decir que el truco nos está saliendo bien hasta el momento vale entonces después tenemos que irnos hacia el vehículo que dejamos en la sexta posición y tenemos que dejarle la puerta abierta vale esto es muy importante para el truco vale después seguido a esto nosotros lo que tenemos que hacer es coger un poco de carrerilla hacia el punto azul y básicamente tenemos que correr hacia el punto azul vale como pueden ver aquí salimos corriendo y pum presionamos flecha a la derecha y nos metemos al punto azul vale entonces lo que tenemos que hacer es cambiar el coche de la tercera posición a la cuarta y el del quinto a la sexta vale y como pueden ver rápidamente tenemos que salirnos de lo que viene a ser el círculo azul montarnos al vehículo que tenemos en la posición número 6 rápidamente lo metemos al taller de coches tenemos que presionar muchas veces a la X para poderle cambiar alguna parte al vehículo vale no importa cual sea le cambiamos cualquier parte al vehículo ya son las ventanillas el blindaje esto tiene que hacerlo súper rápido que ya después de esto de que hagamos esto el vehículo se va a desaparecer vale y ya el truco estaría básicamente totalmente realizado si es que le cambiamos alguna pieza al vehículo vale esto lo tenemos que hacer como dije muy rápido vale ya después de que hagamos esto simplemente tenemos que volver a meternos a nuestro garaje de la oficina y cuando entremos como pueden ver el coche va a estar duplicado y pum como pueden ver el coche se habrá duplicado vale y ahora simplemente tenemos que volver a repetir los pasos una y otra vez vale si no entendieron alguna parte de este truco me lo dejan en los comentarios y les voy a resolver cualquier duda que tengan vale entonces pues nada apenas ya tengamos el primer vehículo duplicado tenemos que volver a repetir el proceso una y otra vez vale entonces pues nada vamos a organizar los vehículos y nuestro amigo como siempre tiene que quedarse en el menú para salir para el modo campaña vale cogemos el vehículo que está en la sexta posición lo colocamos en lo que viene a ser la primera posición y el que está en la quinta lo colocamos en la sexta vale y simplemente tenemos que volver a repetir el truco abrimos la puerta del vehículo y apenas abramos la puerta tenemos que coger un poco de carrerilla hasta el círculo azul y después volver a repetir todos los pasos que les he dicho en el video vale como dije si no entendieron algo simplemente me lo dejan en los comentarios como pueden ver cogemos carrerilla hasta el círculo azul después de que cojamos carrerilla tenemos que cambiar el coche que se encuentra en el tercer lugar al cuarto y luego después de el que se encuentra en el quinto tenemos que pasarlo al sexto vale pues nada como pueden ver cambiamos el que está en el tercero al cuarto y después el quinto al sexto rápidamente nos montamos a lo que viene a ser el coche que está en el sexto lugar presionamos muchas veces a la X y le cambiamos alguna parte del vehículo súper rápido después se desaparece nos volvemos a meter a lo que viene a ser el garaje y se va a duplicar vale un truco súper sencillo por lo cual yo espero que puedas dejarme un like y suscribirte al canal de Goku Crack en la descripción que tengas un bonito resto del día y nos estamos viendo hasta la próxima bye